Bueno, cuarto y último bloque, amigos, de Implicados en la Tarde. Rapidito vamos a elegir quién ha ganado el voucher para el spa belleza argentina. Recordando que la consigna era ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Dale. ¿Leo? Sí. Vamos con Pablo Guevara. ¿Estas también eran? No me acuerdo. Ah, esa era la Lugue. Pablo Guevara dice Acá estoy hace como 16 años. Es una buena... Yo te mato, soy la mujer, te mato. Guido Rosenblatt dice Aguantar a la loca de mi cuñada en las vacaciones. ¿Cuenta? A ver. Creo que peor es aguantar a la suegra. La cuñada es buena onda. Me parece que la suegra también la tuvo que aguantar. Bueno, ahí es un problema. Pero la cuñada es la que a las 10 de la mañana tomó una birra. Sí, vamos a tomar una birra. Mike Pájaro Responder con cualquier cosa para ganarme el día de spa y regalárselo. Muy bien. Esa me gustó. Esa me gustó. Dale, pa. Esa me gustó. Ponete un poquito más. Última. Luciana Magalí Bermúdez dice Hola, implicados. Muchas cosas locas no hice, por amor. Ja, ja. Pero... Pero... A mis 13 años me regustaba un chico que veía en una pileta y le regalé como 1.525.724 chupetines en un verano. Ja, ja, ja. Cuestiones que después de años, años y muchos chupetines me dio bola, besos. Bueno, a ver, ¿qué fue el que más te gustó de los cuatro? ¿A Pablo, Guido, Mike o Luciana? A mí, el de los chupetines. El de los chupetines. Luciana. Muy bien, Luciana. El de los chupetines es Argentina, después la producción se va a poner en contacto contigo para poder pasar a buscarlo. Ahí va. Continuamos entonces cuando nos perdíamos. A mí nos sabíamos, después nos fuimos al tema de los depilados. Otros temas. Rechancurando, por favor. Nos perdemos mucho. ¿Con qué otra? Con la Play yo creo que nos perdemos también. Con el fútbol sí nos perdemos. Sí. ¿Con la Wii? Con la Wii también. Y ahora está la reunión de amigos con la Wii. Como si fuera que vamos a jugar el poliladro. ¿Qué nos crees? Pero los torneos son los mejores. Cuando vamos tenemos que poner 20 pesos todos juntos, estamos todos jugando a la Wii, es algo que se juntan y la pasamos. ¿Qué hablaron? No, no hablamos de eso. No jugaron. No le preguntaste cómo está. No, no hablamos. A mí me encantaría algún día. Yo la llevo si tienen ganas. ¿A jugar? No, la Xbox. Yo la llevo con mis amigos. A mí me gusta la Xbox. Cualquiera, no importa. Cualquiera que fuera de la... Cualquier cosita así como para jugar. Es porque te mantiene activo físicamente. Hacés un poco de ejercicio con la Xbox. Yo jugué, por ejemplo, con la Xbox a uno que era de pelea. Ah, el de boxeo me encanta. Lo que pasa es que también, claro, es ese... Acá me están mientras me van pasando letra, ¿no? Porque no soy solo. No, no, no. Está bien, parecés que estás solo, pero no. No, no, no. Estoy solo, claramente. Son un montón que andan atrás ahí. Nosotros jugamos con una maquinita. No molestamos a nadie. A lo sumo gritamos un poquito más de gol. Rompemos algún que otro vaso. Tiramos un vasito de Fernet. ¿Por qué la mujer no puede mantener el silencio? Somos personas sociales que nos tenemos... Somos personas sociales de la naturaleza. Venís a casa después de que no te vi todo el día. Mirame un poco, comentame, preguntame cómo estoy. Pero estábamos en el corte. A ver. Yo voy a contar una intimidad. Estábamos en el corte y las dos señoritas tan bellas que están aquí, era, ¿viste el perfumito? El perfumito ese que es tipo un cosito así que vos le pones y lo recargas. Entonces, después te pones así. Chicos, por favor, yo también llego de trabajar todo el día y escucho. Mi amor, no sabés, me compré este perfumito que esta cosita sigue mirando. Y así mirá. Ay, Dios mío. Bueno, lo que pasa es que las mujeres entre mujeres, hablamos de cosas de mujeres, pero la mujer con su pareja quiere hablar de cosas, no sé, cómo te fuera el trabajo, te peleaste con tu simple jefe. Ustedes me van a decir que nunca fueron a su marido y le dijeron, mi amor, ¿no sabés lo que me compré? Ah, por supuesto. Esta cosita que hace... Sí, sí. Yo sí, yo hablo, boludez. A mí me pasó que un mes después me dice, ¿eso es nuevo? O sea, yo ni comentaba. Bueno, pero se dio cuenta. Bueno, pero venís con un luquete cambiado, a ver si me entendés. Estaba rubia y aparezco morocha y el tipo no registra. Viviste con otro, o sea, no puede ser. A ver si me entendés. Todo el mundo no me reconocía por la calle y el tipo después de... Pero yo decía, me le paraba adelante. Hola, amor. Ay, hola. Hola, amor. A ver, de esto a Cleopatra. Y el tipo no registra que cambiaste. Entonces vos decís, vivo con él que lo tuve. Perdón. Pero viste cuando... De esto a Cleopatra. Pero claro, ¿me entendés? Para Fossett Mayer a Cleopatra. ¿Cómo se...? Y no podés registrar. ¿Sos ciego? Claro. Y vos no llegás a detectar algo en él y te decís, ¿cómo? No te diste cuenta. Y bueno, claro, mirame, te cambié el luquete y hablamos. Y si nos damos cuenta, ¿qué es que están...? Y que me diga, yo estuve tres horas poniéndome linda para vos. Que me lo digas, por qué. Pero, no, pero no, usted no va a darse catarsis a la peluquería. Sí, también, pero... No lo vimos aquí al psicólogo. No lo vimos, yo te digo, estuve una sesión de mierda del psicólogo. Lo hice por vos. No, vas al psicólogo porque estás loco. Cuando te dicen, ¿y de qué hablas? De vos, de vos, de cómo te dejo. De vos hablo, le tenés que decir. Exacto. ¿Qué sienten en la peluquería? Porque nosotros no lo sentimos. O sea, imagínense, tres horas, yo no llego. Yo me aburro. Tres horas lo único que puedo llegar a estar haciendo es mirando algún canal de History Channel, alguno de esos, mirar un partido de fútbol. Sí, una película condicionada, dicen acá. ¿XXX? ¿XXX? ¿O? No. Digo, jugando a la Play. Claro. ¿Por qué tres horas en el... Lees esas revistas que no lees en tu vida, no me digas. Claro. ¿Ves esa ola que están todos del jet set que no saben ni quiénes son? Son todos gallegos. Son todos desconocidos para vos, claro. Son todos los ricos gallegos. Pero es lo mismo que la madre de Sport venga y te diga, ay, no sabés el vestido que vi. Y si no te lo vas a poder comprar nunca. Esto no tiene sentido. No, pero ahí es como un ambiente que vos entras en una dimensión que no vas a estar nunca. Te miman, te tocan el pelo, te dan café, te hablan, te preguntan cómo estás. Dice que los peluqueros mienten, no. Te digo, la peluquería a la que solía ir mi mamá, el peluquero tenía en el cajoncito unas orejitas. Porque claro, el peluquero es como una especie de psicólogo. Ah, sí, tú también. Vos le hablás, le hablás, entonces ellos te escuchan, te dan su opinión, que no tienen la menor idea, pero te dan su opinión, te ven una vez por mes, una vez cada dos meses y te opinan, ¿entendés? Entonces está bueno, te relajas un poco, cambias de aire. Te mimás, te encontrás con otras mujeres que están igual que vos. O peor. O peor. Cuando están peor, ahí te sentís mejor. Ahí te sentís mejor. ¿Y qué diferencia hay entre un peluquero y un taxista? Bueno, pará, con el taxista se habla un montón de gozo. Pero en el taxista no me mima, no dejo que me mime el taxista. El peluquero me toca el pelo. Pero te miente todo. Me hace masa. Yo con los taxistas hablo poco, porque si no se empiezan a desviar, te quieren cagar con lo que te cobran. Es verdad. Yo soy como mala onda con el taxista. Yo me siento, le digo, tal, callé, listo. ¿A dónde agarrar? Chau, listo, ya está. Porque si no te ven como... Claro, con razón los tacheros están con ese humor de porquería, ¿ves? Porque se suben las chicas. Se suben las chicas para que no las maten con el precio. Claro. El taxi está carísimo. El taxi está carísimo. Pero a todos nos matan. A nosotros también nos matan con el precio. No es que tienen como antes el piripipi. Pero siempre se cree que el hombre se ubica más. Que la mujer es una desorientada y no sabe a qué calle tiene que ir. Mentira. Entonces a mí me podés caminar. A vos no, porque sos hombre y tenés un GPS en dónde. ¿En el cerebro? No, mentira. Bueno, pero por eso se inventó el GPS para que no se pierdan. También. Es verdad. Ahora, no, ustedes. Son ustedes. Yo la tengo clarísima. A mí me dicen guía T. Ah, porque te ubicás bien. Pero la mayoría de las mujeres a mí me das la guía y no la sé interpretar. Ah, no, sí, yo la tengo clarísima. Guía, guía, guía. No, pero es una guía. Yo me guía T porque guía a Tamara. Sí, sí, no, yo la tengo clarísima. ¿Por usted? ¿La hicieron? Sí, la hicieron por ella. Hicieron para mí. Y yo la difundí para brindar todo mi conocimiento a... Mentis. Toda su sabiduría. Le meto el pato. Usted, Osetno, que maneja vehículos, ¿el hombre no tiene un GPS mental? Sí. ¿Necesita un GPS mecánico? Sí. No, pará. Pero si se pierden, no preguntan una dirección ni que los mates. Ah. Ni te tienen dando vueltas por la misma calle. No preguntan. ¿Qué problema tienen? Ya no vamos a ubicar. Admitan que se perdieron. ¿Cuál es el inconveniente? Son muy rápidos, como que necesitan todo. Ya que salimos a pasear, vamos a dar una vuelta. No, porque aparte va puteando. No te puedo creer que no encuentro la calle. Si vos decís, vamos paseando, amor, y la pasamos lindo, no. Pero el tipo va puteando, no asume que se perdió, pará en un kiosco de diarios y pregunta a la dirección. Exacto. ¿Cuál es el inconveniente? Exacto. ¿Sos menos hombre por eso? No. Si recalculó mal a gallega, bueno, listo. Vamos y preguntamos al diario. Bueno, muchas gracias, Silvina, por habernos visitado esta tarde. Tenemos la segunda parte de Violeta Lorre, ¿sí? Sí. Con Mariano Flax. Y ya nos vamos con eso. Gracias, amigos, por estar del otro lado de la pantalla. Mañana a las 19 horas, cita obligada aquí, implicados en la tarde por la pantalla de Poker Sports. Gracias, Silvina, por haber venido. No, por favor, un placer. Nos vemos mañana. Chau, amigos. Y nos vamos con la segunda parte de Violeta Lorre. Adiós. 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 Yo también con la nota. Aparte, estamos como en un momento eclesiástico, todo de paz y amor, y la traes, o sea, es como que rompe. ¿Cómo me sufructa lo del Papa para cualquier cosa? Pero escúchame, aparte, rompe toda estructura, a mí, por haber, nada más lejano de querer parecerme a una persona siniestra como esta, o sea, totalmente. ¿Cómo estás con las indirectas, eh? Oh, tremendo. No, pero vos sabés que hay cosas que uno lo ve y te hacen creer en una cosa y después cuando vos realmente ves y decís, eso no es la realidad. Pero fue bravo lo que te pasó con ella. Muy, muy loco, muy loco. Y creo que fui la primera que realmente dijo las cosas como las tenía que decir. Cuando entro en sí, digamos. ¿Y pagaste las consecuencias o...? Las sigo pagando. Sí. Yo estoy prohibida en un montón de lugares. No. Por ejemplo... Hay un montón de lugares que todavía no puedo volver a trabajar. Pero ella digitó eso para que bajes en la pule. Estoy completamente segura. Segura. Sí, sí. Bueno, todo bien, todo bien. Bueno, pero sos una mina que se sigue moviendo. La vida es larga. Yo recién empiezo. La vida es larga. Sí. Te ponés mucho a prueba, me parece. Y creo que fueron desafíos y fueron experiencias. Yo creo profundamente, creo mucho en la metafísica y creo que las cosas suceden por algo. Y nos cruzamos en la vida con ciertas personas. Por algo porque tenemos que aprender ellas de nosotros o nosotros de ellas. Y vos, ¿y vos qué aprendiste? Por ejemplo, de lo de Monia, ¿qué aprendiste? No, aprendí ser paciente, tolerante, fuerte. O sea, me fortalecí muchísimo. Ese dicho que dicen, lo que no te mata te fortalece, bueno, eso es verdad. Y de Ricardo, ¿qué aprendiste? De Ricardo, tuve una... Secreto de belleza, por ejemplo. Por ejemplo, no, pero en cuanto a persona, no por él, sino por yo, por mí, digamos. O sea, lo que yo tuve que hacer de mí para poder tener una relación con él. Ok. ¿Y qué sigue? ¿Cuáles son los objetivos? No hay techo, no hay techo. El objetivo es ser feliz. Ser feliz y seguir viviendo, gracias a Dios, de lo que amo. Que es esta profesión maravillosa que me está dando de comer hoy por hoy. Que en su momento, obviamente, he pagado cuando era chica porque hacías los cursos, te anotás que esto y lo otro. La formación, obvio. Entonces, y hoy por hoy, poder vivir de todo esto me parece fantástico, fabuloso. Y el acercarme a la gente me encanta. Me encanta obtener ese... Estás acercando acá conmigo, entonces, venimos. Estás cerco del aire. Bueno, así cerquita, porque nos gusta, lo hacemos por el público, tenemos una cosa acá rara. Sí, el micro, bueno. Sí, es como raro. Bueno, estamos en radio, estamos en la radio. Estamos en la radio. Bueno, así cerquita te quiero agradecer que nos hayas abierto un poquito, un rato de tu vida, acá en un ámbito laboral. Bueno, te deseamos lo mejor con el teatro, con Tropicalísima, con todo lo que haces, con tus días. Con ultravioleta. Con ultravioleta en la radio. Y bueno, ¿algún otro chico? No, estamos fenómenos. No, Álvaro Xavi, que me peina divina. Dale, ¿qué más? El Megatron de Almagro. Ah, yo te voy al de Belgrano. Vas al de Belgrano, yo voy al de Almagro. Está bueno al de Belgrano. El de Almagro está muy bueno, imagínate estas dos cuadras de casa, imagínate que... Disculpen, estamos hablando de cositas. No, y a mi personal trainer. Al personal. Que es arroba htwittero. ¿Arroba? Htwittero. Htwittero. Bueno, muy bien. Puedes seguir en Twitter así, arroba htwittero. Muy bien, con toda esta empresa que tiene atrás Violeta Lorre, nosotros agarramos nuestra... Todo esto cuesta mucho. Ah, palalala. Con esta copa de champagne te voy a terminar la nota, así que te apago. Y bueno, fue nuestro encuentro con Violeta Lorre. Chau, hasta la próxima. Chau, hasta la próxima. Chau, hasta la próxima.